No se preocupe, comisionado. Batman y Robin se harán cargo. Gracias, Batman. Con los peores villanos de Ciudad Gótica sueltos, es bueno saber que nuestra ciudad está en las capaces manos de héroes como... Ustedes dos se fueron otra vez. Gemas poderosas. Aquí están. Las últimas piedras preciosas. Las demás son solo semi-preciosas. Ni siquiera valen el tiempo que usaríamos en robarlas. Tiempo, pingüino. Es lo único que te va a sobrar. Cuando vuelvas a tu celda en el asilo de Arkham. Pero antes, veamos si cabes en mi nueva batimagneto jaula. ¡Oh! ¡Suéltame! ¡En el blanco! Digo, en el pingüino. Buen tiro, Robin. Eso lo mantendrá controlado hasta que llegue la policía. Y por eso siempre soy la conductora designada. ¡Adiós, pingüí! Ustedes dos van a ir juntos a Arkham, Harley. Compartir transporte es bueno para el medio ambiente. ¡Oye! ¡Mira por donde conduces! ¡Badman, tú sí puedes! ¡Pobre Batman! ¡Nunca me atraparás! ¡Cañón! ¡Pero quizás atrapes un pez! ¡Como pescar peces en un barril sin el barril!